hola aventureros y hola aventureras sean bienvenidos a mi canal yo soy Reyn Hinoldul y el día de hoy estamos en Mario Kart Super Circuit ahora vamos a hacer el 50 como siempre el típico fe de que se me cae la cámara bueno ahora vamos a hacer el 50 de cosas el circuito flor de copa o sea en 100cc o sea antes hicimos el cosa la monstruo con el rey de los koopa bowser porque como supieron hice las cosas por orden primero hice la princesa peace luego hice a mario lo hice a luigi y luego y luego posteriormente le tocó a yashi y cuando inicié la copa de 100cc me tocó escoger a bowser y ahora toca el némesis de mario warrior en la flower cut primera pista mario circuit de gameboy advance en sus marcas listas y fuera bueno que les tengo que decir bueno estoy grabando esto el día 20 cosa el mismo día que se va a publicar el día el día 28 de septiembre un par de días antes de más o menos que salga lo que viene siendo más noticias de pokemon sol y luna y más o menos los antes de de que se cumpla más son menos el fin de este mes que el fin de este mes va a ser oficialmente el el 30 de diciembre de septiembre iba a decir el diciembre y también iba a decir 20 de este mes lo siento pausa el pero yo me quedo con el primer lugar por lo regular en las versiones portátiles prefiero no tener estas en la o el detrás para más o menos incrementar más la velocidad en las versiones lo que viene siendo de gamecube o de versiones grandes me gusta más enfocadamente en el la ventaja y con esto ganamos la primera con una victoria de 1.23 segundos ahora nos toca en el muelle que para hacer estas pistas se utilizó en mario kart 8 no en la 7 se utilizó en la 8 la que se utilizó fue la de la de la versión de snes y como siempre estoy haciendo metidas de patas de forma agarrafal vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este atajito por acá cuidado ya está igual está voy corriendo un poco lento porque en este lugar o ah me golpeé yo mismo opa adiós No puedo quedar por el de baja posicion Toma Mario ¿Te gustó? ¿Quieres repetir? Quizás, pero gracias a ti Yoshi. Ahorita que me tienen más ventajas son Donkey Kong y claro Bowser. Lo van a que no era la última vuelta. Quedó primero Bowser, así que al final quedó muy empate. No voy a conseguir perfecto, pero realmente ya es la dificultad. Después de 50 ya es casi imposible en todas las Mario Kart porque la dificultad de la máquina se sube dependiendo de la copa en la cual tú vayas. Y aquí está otra vez. Viste el Trollnator. Adiós Bowser. Próximo mundo. Tierra del Queso. Aquí está. También le hicieron un remake en la Mario Kart 8. Aunque el de la Mario Kart 8 no está un poco más diferente y el mundo es un poco más grande. Aquí solamente un lugar. Aunque mucha gente se va a decir que la teoría de que la luna es hecha de queso por la apariencia que tienen en algunas ocasiones. Pero no creo que la luna es hecha de queso porque si fuera hecha de queso literalmente sería imposible ver una luna tan amarillenta como esta. Adiós Yoshi. Ahora me queda el chimpanzo de Young Donkey Kong. Vamos a seguir avanzando en esta carrera que está siendo muy fácil por ahora. Bueno, esta viene siendo. Prefiero que sea fácil a que me la estén liando parda cada rato. Vete a tomar por saco. Mientras estuvo cerca, Yoshi debería pasar a un King Kong 24. Con esto Yoshi está un poco para alcanzar. Bueno, Castilla Bowser 2. Y la última pista de esta carrera. Vamos a ver. Por si acaso no es que no tenga ideas o no estés bastos de ideas. Es que ahorita tengo muchos proyectos ahorita en mi canal. En dientes y que tengo en misión. Por ejemplo, el Riku Perfect. El Cosa. El Fire Emblem. El Shaman King Master Spirit. Que ya terminé la primera versión y ahora. Y haré la segunda para ser exacto. El Domingo. Y lo que viene siendo algunas contas más. Pero. Intento más o menos tener un balance entre las cosas. Randomizer que hago. Con mi canal y. El contenido personal mío. Mío. Porque. Finalmente pude más o menos quitarme la barrera. De que solamente estuviera subiendo. Videojuegos a mi canal. No es que odie los videojuegos. Que comprendan gente. Es que. Mi canal no es solamente gaming. Mi canal también quiere. Quiero abarcar cosas. Más o menos de mi vida personal. O fuera. De mi vida de youtuber. Por esa razón es que. En teoría. Me gusta más o menos expresarme. O subir videos de diversas. Tipo de. Hace cosas. Bueno. Vamos a. Ya estamos en la última vuelta. Y ya estamos a casi nada. De llegar a. En primer lugar. La línea de meta está. Gracias Ponzer por el mismo empujón. Victoria. En primer lugar. 33 puntos. Y con esto. Tenemos la Copa de Oro. Que me va a dar de puntaje. Otra C. No me que dejo. Realmente la C no es mala para mí. Y bueno. Gente. Aquí la voy a dejar obviamente. La última persona. Con la cual me falta jugar. Es con el chimpancé. Donkey Kong. ¿Vean? Y la copa. que me iba a tocar después era la copa relámpago, pero bueno, sin más preámbulo me despido, yo he sido Ranginul Duel, sé que no estuve hablando mucho, pero no estuve preguntando mucho del tema, pero aún así espero que les haya gustado y nos vemos chao